En Argentina logramos grabar una parte como yo he denominado dentro de la serie el James Bond de esta tercera temporada. Hay lugares maravillosos y mágicos en Argentina, te sobrecoge el lugar. Hay que lucir la espectacularidad del espacio. Es una belleza en todos los sentidos, llámese maquillaje, vestuario, locaciones. Va a ser bien interesante para el espectador. Lo que va a suceder es como derroco, está así en la escalera y ustedes van a aparecer con el puente atrás. La arquitectura de esta ciudad, para donde voltees cámara, se ve un cuadro muy cinematográfico. Argentina es un universo sumamente elegante, es un universo donde cambian todos los personajes. Todo el equipo de maquillaje aquí haciéndonos pasar por millonarios. Tuvimos escenas de acción, de circunstancias bien adversas. Van a escuchar disparos y van a correr ya. Marcos Santana me invita a ser la reina en diciembre del 2020 y cuando me muestra lo que quería hacer, yo dije, está loco. Ahora vamos a girar sobre ese eje, ¿vale? Estamos en el Teatro Colón, donde muy pocos han grabado. Estamos haciendo un operativo de un corte de calle triple. Es muy difícil para todos nosotros irnos adaptando, porque es prácticamente un museo y nosotros tenemos la secuencia de acción. Imagínate grabar ahí, conseguir permisos de horarios. Teníamos solo dos días. Empezamos hace un mes a trabajar, no fue algo simple de, bueno, te alquilo esto, te compro esto y ya está. No entiendo dónde sacan esos lugares. Casi no terminamos, pero se logró y los chicos no nos nuevos. El gran desafío de Argentina ha sido grabar lugares históricos o anecdóticos que la gente reconoce. La Reina del Sur 3, una corrida en el Puente de la Mujer. Los edificios respiran historia, ¿no? Pero estar ahí en estas ciudades nos implica un reto de no tres, cuatro personas, de cientos de personas. Escenas de acción con golpes, con pistolas. Hacía mucho frío esa semana en frente del Puente de la Mujer. Hoy nos toca una escena en la que tenemos que caer al río. Estamos medio, hay falta de temperatura y demás, pero bueno. El día a día nuestro, en esta temporada, nos ha exigido a todos que están enfocados en todas las variables. Recibiendo el libreto, leyendo, empezando a proponer cosas. Llevámonos a posición, posición. Es una aventura, algo de James Bond, muy alto nivel, y eso me encanta. Yo no había ido nunca a Argentina y fue para mí de las experiencias más lindas que he tenido. La verdad es que es una magia estar en lugares que no, normalmente no puedes acceder. Está siendo un privilegio descubrir ese y otros muchos lugares. Hemos tenido oportunidad de grabar en grandes lugares, en calles, en los barrios más interesantes, en los lugares aires. Jamás se había llevado una serie de televisión mostrando no solamente su geografía, sino su arquitectura. Se van a encontrar con una cosa verdaderamente única. Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de La Reina del Sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.